Lo más importante que hicimos este año en el banco fue orientar cada crédito a empresas que estén cambiando la matriz productiva del país. Fuimos provincia por provincia, pyme por pyme, proyecto por proyecto. Argentina necesita crecer, pero crecer agregando valor. Como el caso de Alicán, una pyme cordobesa que se tecnificó para producir alimentos premium para mascotas, o la metalúrgica Girón, que amplió su fábrica para abastecer mejor a un sector petrolero que puede ser líder mundial. La financiamos para potenciar sus capacidades productivas y sus exportaciones, con FAIP, que va a cuadruplicar sus ventas externas en cintas adhesivas, o Bullmark, que exportó por primera vez a Estados Unidos maíz pizzingallo púrpura. Pusimos el foco en las empresas que exportan a nuestro principal destino de nuestros productos industriales, que es Brasil. En el 2020 hicimos un aporte muy grande para que las pymes superen la pandemia. En este 2021 nos concentramos en ayudarlas a que vuelvan a crecer con más y mejor inversión. El 2022 es el año en el que tenemos que consolidar la recuperación económica en marcha.